Hola a todos y feliz lunes, estamos aquí con el primer Google Live de la semana, con los chicos de Muntz, creo que lo he pronunciado bien, Muntz. Da igual, da igual. Bueno, contadme de dónde viene el nombre, porque creo que tiene historia. Pues realmente tiene menos historia de lo que la gente se piensa, pero básicamente nosotros cuando estábamos eligiendo el nombre, nos gustaba mucho el capítulo de los Simpsons en el que el padre de Nelson Muntz se va a portavoz cuando vuelve nunca. Entonces pensamos en algo así como el viaje del padre de Nelson Muntz, pero era larguísimo, y dijimos, pues Muntz, que mola también que te cargas. Y además el nombre de este trabajo, Neuma, contadme cómo es lo de la creación de nombres en el grupo. ¿Hay brainstorming o cómo va? Pues, a ver, normalmente buscamos, nos basamos casi siempre en sensaciones, ¿vale? La sensación que nos da, lo que queremos crear, y decimos, wow, este disco es mucho más agresivo, oscuro que el primero, queremos algo que sin ser sangre y vísceras y tal, dé esa sensación de que es un poquito más agresivo, un poquito más violento, lo que sí, pero claro, nosotros al fin y al cabo tampoco somos eslignos, ¿no? Pero, entonces, Neuma, Shiroko, todos son temas relacionados con viento, y que representan en parte una evolución respecto a Igna, que como ese es una mariposa, todo el entramado de Igna se rodea de la teoría del caos, el efecto mariposa, el ADT de una mariposa llevará un huracán al otro lado del mundo, y este huracán es Neuma, y por eso se representa por el viento y por el espíritu. ¿Y cuál ha sido el cambio más grande a nivel, digamos, música de Igna a Neuma? Pues, realmente, el cambio mayor, el que a simple vista no se notará, pero que para nosotros ha sido completamente identificativo de este nuevo disco, es lo compacto a la hora de componer que ha resultado, porque Igna sí es verdad que cada tema nos representaba mucho más a uno, a uno que a los demás, siempre era como, bueno, pues, Floats es el tema de Álvaro, Almeña ya es el tema de Alfonso, 90 es el tema de Carlos, 10 es el tema de nuestro antiguo componente, y este disco es que todos estamos en todas las canciones, todas las canciones nos representan a todos como conjunto. Bueno, habéis decidido hacer cinco cortes, o sea, prepe, ¿hay canciones para un largo? ¿Os olvidéis de hacer un largo o mejor ir a participar por conceptos? A ver, realmente, nosotros, como nos gusta muchísimo la idea de cómo se hacía música antes, en el sentido de que ahora la mayoría de artistas se centran en saco trabajos cortos, saco single, saco single, saco single, saco un EP, saco tal, nosotros lo hacemos únicamente por falta de link, realmente. Queremos hacer discos de calidad y queremos sacar cosas de calidad, y actualmente al nivel que tenemos, cinco temas los hemos podido hacer de una calidad bastante buena en nuestra opinión, pero que si lo hubiéramos alargado a diez, pues esa calidad se hubiera reducido también bastante. Bueno, tenemos ya un mes casi, el 9 de abril, que salió al público, que lo podréis disfrutar. ¿Qué sensaciones habéis decidido de la gente que ha escuchado el disco? Pues, las sensaciones en general han sido muy buenas, mejores de las que esperábamos, porque al ser un trabajo mucho más oscuro y mucho más... nosotros pensábamos que iba a rechinar un poquito de nuestro público, porque himna sí que es mucho más clarito, más bonito de escuchar, más sencillo, y para este disco hay que sentarse a escucharlo y escucharlo con cuidado y queriéndolo mucho. Bueno, también, aparte de sentarse, este 5 de mayo en Tempo Club puede venir la gente a disfrutarlo aquí a Madrid, ¿no? Eso es. ¿Qué vamos a ver en el directo? Pues, vais a ver toda la fuerza, toda la caña, toda esa agresividad que está representada en el disco, la vais a ver en directo de cada uno de nosotros. Y realmente no creo, y esto es bastante decir, pero nadie que escuche el disco y vaya a vernos al concierto se ve indiferente de él. Porque nosotros en directo tenemos mucho que ofrecer, vivimos cada nota que tocamos y cada acorde que vamos, y es algo que nos caracteriza en nuestro directo y estamos orgullosos de él y esperamos que todo el que quiera pueda pasarse al día 5 para que efectivamente demostremos esto que estoy diciendo. Estamos hablando del 5 de mayo, de MUNCE en Tempo Club, ¿hay otras fechas que podáis anunciar? Pues, al fin de siguiente compartimos escenario en un concierto de presentación con Kitay, con el Chico Amperio y con Ratas, en Miguel Turra. Al día siguiente tocamos en Guadalajara. El fin de semana siguiente estamos preparando, lo que pasa es que todavía está preparándose, estamos preparando una minifina de acústicos, pretendemos hacer 5 o 6 acústicos en 3 días. Y para el fin de siguiente estamos todavía preparando también una especie de minifira por Valencia, en fin de semana, hacer 3 conciertos. Bueno, todos nuestros seguidores pueden disfrutar en el perfil oficial de la banda de todas las fechas. Yo ya paso a que nos contéis con vuestra música y con cada una de esas notas un poco de neuma y sobre todo que podamos disfrutar el 5 de mayor tempo. Así que, el sopa es vuestro. Muchas gracias. 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 Esto ha sido Tirano, un tema de nuestro trabajo, Igna, y ahora vamos con un tema un relajado más relajado de nuestra nueva etapa. Bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de PYUEGO por conversar con nosotros. a Elena de Koteng Musical por venir a ayudarnos, echarnos una mano y a todos los que nos halléis. Gracias.